Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Y está tal tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, te quiero. La famosa pareja Bararduk y el Zinsangu, que llegó al mundo con una sencilla boda celebrada en el encantador complejo vacacional, sufrió desgraciadamente un accidente de tráfico cuando regresaba de sus románticas vacaciones de luna de miel. El incidente se produjo cuando la pareja regresaba de la boda con la que se habían casado recientemente. La pareja emprendió el regreso a Estambul tras pasar sus románticas vacaciones de luna de miel entre bellezas. Sin embargo, por desgracia, terminaron sus agradables vacaciones de forma amarga. Al parecer, el accidente de tráfico se produjo en la autopista. Según los detalles del accidente, los coches de lujo conducidos por Arduk y Zinsangu se descontrolaron por un descuido de los conductores y volcaron por un barranco. Nada más llegar al lugar, los equipos médicos hicieron grandes esfuerzos por salvar a la pareja del vehículo en el que estaban atrapados. Afortunadamente, la pareja no corría peligro de muerte, mientras que los agentes de la policía de tráfico que acudieron al lugar tras el accidente iniciaron una minuciosa investigación. Aunque aún no está claro por qué se produjo el accidente, testigos presenciales afirmaron que los conductores circulaban a velocidad excesiva y sin precaución. Bar Arduk y el Zinsangu fueron trasladados al hospital tras el accidente y se les realizaron los controles rutinarios. Aunque se afirmó que se encontraban en buen estado de salud, los admiradores y amantes de la pareja empezaron a esperar intensamente frente al hospital. Tras el incidente, los representantes de la pareja y sus familias organizaron un comunicado de prensa para informar a los miembros de la prensa. En el comunicado, nuestra pareja está siendo revisada en el hospital y su estado de salud es muy bueno. Aún no sabemos exactamente qué causó el accidente, pero la investigación policial está en curso. Queremos agradecer a todos su apoyo. Aunque el accidente de Bar Arduk y el Zinsangu creó una gran conmoción en el mundo de las revistas, sus fans esperan que la pareja recupere la salud lo antes posible. Mientras se esperan con impaciencia los detalles del incidente, se observa que la pareja se apoya mutuamente en este difícil proceso. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle like a nuestro vídeo de despedida.